Señoras y señores, el Decreto 640 del año 2004 instaura en el ámbito del Senado de la Nación se otorga la distribución, senador Domingo Fontino Servierto, a personas físicas o jurídicas el reconocimiento a la labor de quienes se destaquen por su obra emprendedora destinada a mejorar la calidad de vida de sus semejantes, de las instituciones y de sus comunidades. Señores senadores, los invito a hacer los honores, por favor. Impulsado por la moción de los senadores nacionales, el doctor Federico Pinedo y Juan Carlos Romero se hace entrega de la máxima distribución que otorga a esta casa, la moción de honor, senador Domingo Fontino Servierto, al Regimiento de Granaderos, a caballo general José de San Martín, Presidente del presidente de la Nación para la Nación, la primavera, que no se nos denuncia a las instituciones que otorga a esta casa, ¿no? Presidente del presidente de la Nación para la Nación para la Nación para la liberación de la Nación para la Nación para la Nación para las instituciones y respuestas. Coronel, lo invitamos a dirigirnos a su saludo, Jefe del Regimiento de Granaderos a Navallo General José San Martín, Coronel José María Prutín. Muy agradecido al Honorable Senado de la Nación por esta distinción, por la iniciativa de los señores senadores Federico Pinedo y Juan Carlos Romero, y también al Prosecretario de Coordinación Operativa por hacer lo posible con esta magnífica ceremonia. Decía el Senador Pinedo que el Regimiento tiene muchos galardones, ciertamente tiene condecoraciones y distinciones de todos los países donde argentinos usando este uniforme murieron, y también de muchos otros países que reconocieron esas hazañas. Por eso recibir esta distinción de nuestro Senado de la Nación tiene una trascendencia única para el Regimiento. Quiero agradecer también las palabras de la doctora Grosso, de la profesora Menotti y del doctor García Scafi, por habernos, haber sintetizado con tanta claridad el mensaje que preza la historia del Regimiento y la responsabilidad que tenemos, quienes tenemos el honor hoy de usar este uniforme. Quiero agradecer también la presencia del señor Jefe Todmayor General del Ejército y los señores generales, gracias por hacer que esta formación tan importante como es para el Regimiento sea aún más importante. Recibimos este honor con mucha gratitud y con humildad. el general San Martín y la generación fundadora de nuestro país que siguió al general San Martín que expresa la historia de nuestro Regimiento nos sigue diciendo que el futuro no está escrito, nunca está determinado, que son nuestras acciones las que orientan o pueden cambiar la historia. La historia de este Regimiento explica que el futuro se piensa, se pelea y se gana. Cuando en el Regimiento miramos hacia atrás preguntándonos cómo fue posible que San Martín desarrollara una obra de esa magnitud empezando desde la nada con la creación de este Regimiento. ¿Cómo pudo hacer héroes extraordinarios de hombres simples y comunes? ¿Cómo pudo mantener la unidad de esfuerzos con tantos hombres y elementos diferentes de historia, de raza, de clase, de países distintos? ¿Cómo pudo reunir recursos? Cuando nos preguntamos cómo pudo sobreponerse a la derrota, al fracaso y superar los obstáculos y las pruebas más duras decimos, no fue el clima de época. Muchos de los proyectos y ejércitos de su tiempo se disolvieron en las dificultades o en la anarquía. Fue un proceso metódico, complejo y deliberado de formación de hombres en valores como decía la profesora Gross valores para ser buen soldado que en el fondo finalmente son valores de ciudadanía el compromiso, la responsabilidad, el respeto, la honestidad, también el coraje y la ordenidad. Pero además, San Martín pudo hacer eso porque por su ejemplo personal tuvo la autoridad moral para establecer código de honor, código de disciplina y exigencias superiores a todo el resto. Pero además, tuvo la capacidad de transmitir a sus soldados la mística de luchar por el futuro. Movilizados por el futuro los granaderos creyeron en objetivos grandes. Creyeron en una nación distinta que hacia donde iba era mejor que donde estaba aun cuando el camino era incierto, confuso lleno de riesgos y peligros creyeron que ellos mismos estaban construyendo el destino y ese ideal de logro colectivo lo contagiaron por todos los lugares donde fueron. Vencieron el ánimo, el desánimo vencieron la desesperanza e impulsaron la confianza del pueblo que dudaba y ese espíritu lo transmitieron a todas las fuerzas y soldados que fueron sumando en el camino bajo el mismo molde del regimiento de granaderos a caballo. Por eso hoy nosotros en el regimiento sentimos una enorme responsabilidad de continuar esa tradición hacia las generaciones posteriores pero no como una imagen del pasado sino como un legado vivo activo sabemos que ese espíritu de grandeza como decía el senador de los granaderos no surge espontáneamente al ponerse este uniforme sino que es el resultado de una formación exigente rigurosa por eso es que sentimos mucho orgullo de nuestro trabajo para recibir anualmente a cantidad de jóvenes provenientes de muchas provincias que llegan con aspiraciones sueños e historias muy pares y en poco tiempo transmitirle los valores las normas de conducta y de desempeño que se necesitan para usar este uniforme la capacidad y la mística que tiene el regimiento para crear ese clima sin que sea el mundo perfecto pero donde impera un sentido general del propósito colectivo que construye espíritu de servicio para que cada uno haga la mejor tarea posible con lo que tiene donde la misión siempre se cumple donde la queja está desacreditada y a cada parte se la mide por su contribución al todo esa es la tradición del regimiento que transmitimos por todo el país la semana pasada dos semanas la semana san martiniana los granaderos estuvieron invitados en los actos más humildes o importantes en casi todas las provincias argentinas y a miles de niños jóvenes y adultos recibimos en nuestro cuartel de Palermo por lo que podemos percibir claramente nuestra responsabilidad porque en el imaginario colectivo de la mayor parte de los argentinos este uniforme está asociado con esa idea de grandeza de sacrificio de orgullo nacional María Elena Walsh decía cuando veo a los granaderos veo al ejército de mi patria los actuales granaderos vestimos el uniforme de granadero pero somos soldados del ejército argentino que aspiramos a expresar o a representar un mensaje de fe en nuestro país en nuestro potencial de alcanzar logros colectivos en creer en nosotros mismos y no solo por lo que fuimos capaces de hacer alguna vez a órdenes del general San Martín sino por lo que podemos hacer hoy como soldados comprometidos aspiramos a mantener ese prestigio de un regimiento que es patrimonio de todos que es fuente de inspiración de patriotismo por su calidad institucional por su disciplina por su competencia profesional por el nivel de sus recursos humanos me entusiasma pensar que el espíritu de esos granaderos legendarios sigue vivo en nuestro cuartel y cualquiera sean las condiciones en que prestamos servicio cualquiera sean las dificultades de ese espíritu sobrevivir mañana en la formación de la mañana donde cuadros y soldados forman frente a la bandera nacional como desde hace más de 200 años contaré con orgullo a todos los granaderos que no están presentes hoy de esta distinción que recibimos en el Senado nos dará mayor fuerza para cumplir nuestras responsabilidades y diremos como decimos siempre como recordamos siempre que cuando el general San Martín ahí entraba personalmente a sus granaderos la idea de la independencia todavía era cuestionada sus planes eran vistos como ilusorios irrealizables inviables diríamos hoy el enemigo acechaba en las fronteras pocos eran los voluntarios para ponerse este uniforme cantidad de soldados desertaban cuando el miedo reemplazaba a la esperanza y el espíritu que le al flaqueaba San Martín dijo para los hombres de coraje se han hecho las empresas y los granaderos realizaron las hazañas más grandes superaron las pruebas más duras realizaron las proezas más admirables y ahí el general San Martín se enorgullecía diciendo de los que mis granaderos son capaces solo yo lo sé quien los iguale habrá quien los exceda no muchas gracias aplausos gracias